Hola mi gente, soy Nico El Nima y los invito a que vean Reconocidos TV aquí con los muchachos. Seguimos con Reconocidos TV. Señor, el día de hoy ha sido un día con varias visitas, sin embargo, lo mejor, tenemos una princesa que va a concluir con nosotros el día de hoy. En medio de tanto feo. Señor, en medio de tanto feo, una mujer bonita. No, tenemos los tigres de la calle, los muchachos que rompen en el rap, pero tenemos una artista jovencita, una princesa que es de nuestro hermano país de Puerto Rico, que lo queremos y lo amamos mucho. Ella es Domenico Boricua, porque ya nosotros somos dos islas, pero con un mismo corazón que nos une. Señor, aquí tenemos a Nicole Nima el día de hoy. Un aplauso para ella. Gracias, gracias. Sí, ella es dominicana, ella es dominicana. Nicole Amor, ¿qué edad tienes? Tengo 16. Para los que no lo creen, esa niña preciosa, tiene 16 años, que por cierto, tenemos unos talentos excelentes. Siempre ponemos en referencia a lo que es la Ros María, que acaba de cumplir 17 años. Unicor también con una proyección excepcional, tiene videos en YouTube con más de 400, 500 mil views. Y el día de hoy nos acompaña para hablar un poquito sobre su carrera. O sea, ¿qué te inspira incursionar en lo que es la música? ¿Cuáles son, por ejemplo, las personas que te motivaron? Si tienes alguien de referencia, ¿qué te dio como ese impulso para tú ser hoy en día una artista? Pues yo desde mucho más pequeñita, siempre he estado metida en eso de la música, que me compraban los karaoke cuando venía Santa Claus, la Navidad y todo eso. Y siempre a las Navidades yo era la que agarraba el micrófono a cantar en los parís de casa, era yo la que agarraba el micrófono a cantar. Pero siempre miraba a Shakira como, yo decía, yo quiero ser como Shakira cuando crezca. Y yo decía, ¿cómo de antes yo voy a llegar a ser Shakira cuando crezca? Pero gracias a Dios estamos trabajando para poco a poco ir subiendo y estamos empezando por acá, por República, que es la isla hermana. Nicole, hay muchas personas, de verdad, tanto como yo, como tú eres un nuevo talento, que quisiéramos saber quién eres tú. Pues yo soy una cantautora de 16 años, actualmente solamente tengo dos sencillos disponibles, pero ya de mi sencillo play que está por ahí por la plataforma, ya viene un remix, si Dios quiere, a finales de este mes con dos exponentes de aquí de República. ¿Cómo? ¿Y de quién? ¿Quiénes son? Déjame esa premisa, déjame esa premisa. También la perversa. ¡Wow! ¡Wow! ¡Por la perversa! Tú estás incursionando en grande, porque tú saliste, ya tú saliste con una de las más pegadas del momento, que la perversa se ha convertido en un fenómeno. Claro. Se le ha dado mucho el apoyo, ahora a Dios qué bueno que has tenido la oportunidad de colaborar con ella. Y qué bueno que se demuestre el apoyo, no solamente de Boca, sino ejecutando esas colaboraciones, tú me entiendes. ¿En qué género tú te sientes más cómoda a la hora? Porque aparte de que eres cantautora, también eres productora, produces tu propia música. ¿En qué género tú te sientes cómoda a la hora de tu grabar una canción? Pues siempre ha sido el pop en inglés, pero... Por ahí es que viene lo de Shakira. Exactamente. Ok. Pero llegó el momento que yo me di cuenta que ya eso es un género que, por decirlo así, se está apagando. Ya ahora la gente está escuchando más música latina, los latinos son los que están pegados ahora, por decirlo así. Y yo dije, pues no voy a comenzar cantando en inglés, porque no voy a pegar. Y yo, pues vamos a comenzar a intentar producir y escribir en reggaetón. Y, pues, gracias a Dios, hasta ahora creo que lo hago bastante bien. El tema que nos acabas de mencionar con la perversa, ¿es un reggae? No, es un reggaetón. Es un reggaetón. Es el remix de Play. Sí, la perversa que ha demostrado un excelente... Con Tibigún también. Con Tibigún también. Con Tibigún, que es de nosotros. Este es su casa, Tibigún, lo sabe. Que es vecino de nosotros de aquí, del área de Cristo Rey. No, ella, 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 ella entró en grande, ella entró en grande, ella entró... Tiene un tema en YouTube con más de 500 mil views, con una colaboración con la perversa, con Tibigún, no, pero tú te vas a adueñar del país. No, ya, eso es lo que hay que esperar que salga para que la gente vaya viendo el talento que tiene. Sin embargo, por ejemplo, aparte de ellos dos, ¿hay alguna otra colaboración o algún otro tema que tú quisieras trabajar ya un poquito más adelante? O, ¿cuáles son tus metas a nivel musical? ¿Qué tú esperas alcanzar de la música? Ser Shakira. No, no, pero de verdad lo que yo quisiera hacer con mi música es inspirar a los jóvenes a que sigan sus sueños, no importa su situación económica, no importa las cosas que pasen en el mundo, las críticas, porque eso siempre va a estar. Me gustaría ser inspiración para todo eso que quiero ser como Shakira o como la persona que ustedes admiren. Pues nada, quiero ser la inspiración para eso. Nicol, hablaste anteriormente, y fue algo que me quedó en la mente, desde que en tu infancia tu madre o tus familiares te regalaban a ti un carioca para que tú cantaras. ¿Qué tan importante es la familia para ti? ¿Y cómo te han apoyado la familia a ti? Desde principio siempre a mí no me gustaba cantar. A mí no me gustaba cantar y los que me decían canta, 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 era mami, papi y la familia. Yo siempre digo, mira, mi nieta sabe cantar o mi sobrina sabe cantar y yo a mí me ponía nerviosa, no me gustaba. Pero mi familia ha sido, wow, diríamos que la base de mi carrera, porque si no fuera por ella yo no me hubiera ni lanzado a cantar, ni me atrevería a cantar ahora mismo, ni a hacer esto que estoy haciendo aquí. Nicol, ¿qué tiempo va a durar en la República Dominicana? Estoy aquí hasta el domingo. Hasta el domingo, bueno, bueno, poco tiempo. Piensa en un futuro sí volver, porque me imagino que ya que estás trabajando en la Plaza Dominicana, tienes interés de seguir viniendo a visitar la isla. Esperemos que esta pandemia que nos afecta a todos pase muy rápido, porque quisiéramos ver una Nicol ya un poquito más lo que es haciendo party. Y como nosotros le decimos aquí, le decimos party, que son las fiestas que hacemos en discoteca. Entonces, ¿tienes tú la proyección de volver al país quizá cuando esto baje un poquito de la pandemia y quizás si mejora mucho más de lo que ha ido tu música? Por ejemplo, cantar en algunos lugares, uno que otros lugares, si tienes la oportunidad. Claro, sí, eso sería un gran sueño, porque República Dominicana es como si fuera mi casa. Desde bien pequeña, todos los años vengo aquí y visito, que ya es como una costumbre venir, pero es como que siempre venía a visitar a mi familia, pero ahora vengo, visito a mi familia y también hago lo que amo. Aparte de las colaboraciones que ya mencionaste con colegas del género dominicano, ¿tienes alguna colaboración o has hablado con alguien ya del género de Puerto Rico, de allá tus hermanos, con los que quizá tengan proyecciones en futuro? Pues ya tenemos un tema grabado con Norberto Vélez, que él es un salsero de allá de Puerto Rico, de un grupo que era antes en EG2. Ya con él tenemos un tema grabado que es como algo más caribeño, algo así. Algo más tropical. Exactamente, pero por cuestiones de la pandemia y todo eso, pues se tuvo que atrasar y pues estamos esperando al año que viene, a ver si se... A ver si la cosa, mejor un poco. Aparte de esta plaza de Replicada Dominicana, ¿has pensado en trabajar otra allá? Nosotros los dominicanos, como también los boricuas, recibimos mucho apoyo de lo que es de Venezuela, de Colombia, de Uruguay, Paraguay, de esos países de Centroamérica. ¿Has pensado tú en algún momento hacer una gira promocional por allá, a conocer tu música, si está pendiente dentro de lo que son tus planes? No, sí, claro. A mí me encantaría de verdad hacer todo eso porque el plan es irnos universal, que el mundo nos conozca, que seamos una inspiración para el mundo. Y empezar siempre desde bajito, humilde como siempre, y mantenerse siempre humilde, que eso es lo más importante. Nicole, sabemos que tienes poco tiempo en lo que es la música, pero sabemos que las personas en un momento determinado siempre tienen como un punto que dicen, mierda, yo no voy a hacer esto ya. ¿Tú no has sentido esa recaída? Pregúntale a mi mamá que está diciendo que casi anoche mismo yo estaba en una crisis porque hoy me tocaba hacer doblaje en un programa, y yo estaba con una crisis de que no, que a mí no me va a salir eso, que si esto no es lo mío, que si no me sale. Y mira, me salió de lo demás bien, todo el mundo me felicitó. Y son cosas que pasan, a veces uno duda de uno mismo, pero a veces uno no se da cuenta del potencial que realmente tiene. Sí, eso es lo importante de tener personas que te apoyan, tanto como tu familia, tu madre, tu manager y tu equipo de trabajo, porque realmente esto de la música es un poquito difícil. Nosotros que hemos estado incursionando también en este programa, y entendemos un poquito de lo que es, sabemos que hay cosas que no surgen de manera como uno lo tiene previsto. Sin embargo, puede ser un poquito doloroso para uno tener esa caída, pero lo importante es que uno tiene que mantenerse con disciplina y seguir trabajando siempre. Tu tema promocional, tu sencillo promocional, perdón, que estás trabajando hasta ahora, lo puedes presentar aquí, esta es tu casa, la próxima vez que quieras volver, la puerta está abierta. Sería bueno que te despida de nuestro público, que nos vea ahí a través de YouTube, presentando tu sencillo. No, sí, muchísimas gracias por todo el apoyo, los de aquí, los de Puerto Rico y los de todo el mundo, porque sé que me están escuchando de muchas partes. Y nada, aquí les dejo el tema para que lo escuchen y los quiero mucho. Sí, pero vamos a escuchar la cappella, que estás aquí, vamos a escuchar la cappella cantando en un ching. No eres un playboy, no, 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 wey, tú solo eres un boy que le gusta el play, conmigo no ganas, yo no soy la play, y a esa movie yo no le voy a dar play. ¡Bien, bien, 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 bien! Reconocido a usted, muchas gracias a todos y lo esperamos ver pronto por aquí. Suscríbanse y comenten. ¡Bien, bien, bien!